El 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. Con motivo de esta fecha queremos recordar que según la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, las personas que huyen de los conflictos armados que ponen en riesgo sus vidas o sufren persecución, tienen derecho a protección internacional. Cruz Roja Española trabaja desde hace más de 30 años en el ámbito de las migraciones. En España la organización desarrolla un programa de protección internacional que tiene como objetivo la acogida e integración de estas personas en nuestra sociedad. Para ello se les da una atención que cubre diferentes necesidades. En un primer momento se trabaja precisamente eso, que la persona conozca el idioma, que tenga el acceso a los servicios básicos, que pueda escolarizar a los menores, en caso de familias. Y en una segunda fase intentamos ser un poquito más ambiciosos y realizamos un seguimiento y acompañamiento a través de prestaciones, entrevistas y demás, para que la persona logre la autonomía en la sociedad acogida. Solo entre 2015 y los primeros cuatro meses de 2016, Cruz Roja ha atendido a más de 15.000 personas dentro de su programa de asilo. La organización cuenta en estos momentos con 900 plazas de acogida en 29 provincias. En el plano internacional, Cruz Roja Española tiene un amplio dispositivo en Grecia para atender a las personas refugiadas que huyen de la guerra. La organización está dando principalmente asistencia sanitaria a estas personas y ahora ha comenzado a trabajar para mejorar las condiciones de saneamiento en los campos y en actividades de promoción de higiene. Y una apuesta especialmente importante ha sido la sanitaria, ya que llevamos desde el año pasado ofreciendo servicios básicos de salud, tanto en las islas como aquí en el continente, en Grecia, desde el pasado septiembre, a toda la población migrante que lo ha estado necesitando. Aparte de en Grecia, la organización trabaja desde hace años en acciones para ayudar a la población refugiada y desplazada en distintos puntos. Tanzania, el Sahara o el Líbano son algunos de los lugares en los que la laboración de la organización ha sido más intensa. El Día Mundial del Refugiado es un buen momento para que muchas personas piensen en la situación de quienes han tenido que dejar sus países para poder sobrevivir. Cruz Roja trabaja todos los días para que tengan un presente mejor y una esperanza de futuro. Gracias. Gracias.